Bueno, el día de hoy el Instituto Nacional de Salud nos ha reportado al Departamento del Tolima 12 nuevos casos de COVID-19. Con estos 12 casos llegamos al número 54 de personas contagiadas acá en el Departamento del Tolima. Pero pues esto tiene una relevancia especial el día de hoy. Hoy que se han levantado las restricciones frente al tema de transporte, frente al tema de manufactura, frente al tema de construcción y estos 12 casos que llegan hoy, 11 de ellos que tienen pues un tipo de conexión con personas que dieron positivo en los almacenes mercacentro pero que también estas personas no tuvieron ningún contacto estrecho con los que han salido anteriormente positivos. Esto nos lleva a muchas reflexiones y a muchas decisiones. Primero, la reflexión que hoy le dejo a los tolimenses y a los ibagreños. El COVID es una realidad y esto apenas comienza. Venimos de a 3, de a 4, hoy son 11 y muy seguramente podemos crecer en materia de contagios. Hoy se abren unas excepciones, como lo dije inicialmente, para salir a la calle y hacer varias actividades. Pero hoy yo llamo a los tolimenses no en el marco del decreto, ni en el marco de una orden del presidente, ni del gobernador, ni del alcalde de Ibagué. Hoy yo llamo a los tolimenses y a los ibagreños en el marco de responsabilidad y de conciencia a que evaluemos muy bien el salir a la calle, a que nos quedemos en la casa. El aislamiento y la vacuna son las únicas formas de aplanar la curva, de poder permitir que esto no crezca. Y lo segundo, la decisión que he tomado como gobernador, le he dado la directriz a la Secretaria de Salud del Departamento y a todo el equipo epidemiológico que comience a realizar pruebas aleatorias en todos los sitios donde hoy se aglomeran gente, en bancos, en grandes superficies también. Vamos a revisar estas muestras de manera aleatoria porque identificar casos positivos nos va a permitir poder aislar personas que incluso no tienen ningún tipo de síntoma. Es el llamado que hacemos el día de hoy. Además, también como gobierno departamental, esperamos que en máximo dos o tres días ya esté habilitado por el INS, Instituto Nacional de Salud, nuestro laboratorio de salud pública. Es un llamado a la conciencia, un llamado a la cordura. Aquí, ni el rico, ni el pobre, ni el gobernador, ni el señor que vende tintos o el señor que está en la esquina se pueden librar de este virus COVID-19. Si no, se cumplen las reglas o las condiciones de relacionamiento social, de higiene, de limpieza de manos y de contacto con las demás personas. Trabajamos incansablemente desde el gobierno departamental, pero también con la esperanza y la fe de que unidos vamos a sacar adelante esta pandemia. Gracias.